Busco un corazón solitario sin amor Que no soporte más dolor Busco un alma que me siga donde voy Busco a alguien como yo Voy a caminar lado a lado de esta ciudad Hasta que encuentre mi verdad Hoy pondré mi vida en su lugar Quiero hallar mi otra mitad ¿Quién será? ¿Dónde estará mi gran amor? Para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así, tal como soy ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Mi gran amor Que cansado estoy de vivir en soledad Teniendo tanto para dar Mas yo tengo fe que el amor voy a encontrar Que por fin mi vida va a cambiar ¿Quién será? ¿Dónde estará mi gran amor? Para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así, tal como soy ¿Quién será? ¿Dónde estará mi gran amor? Oh, mi amor Algún día sé que mi vida llegará El amor que yo soñé Algún día sé que todo va a cambiar Y mi corazón completo entregaré ¿Quién será? ¿Dónde estará mi gran amor? Para entregarle todo mi corazón ¿Dónde estará alguien que no me juzgue? Que me ame y me acepte así, tal como soy? ¿Quién será? ¿Dónde estará mi gran amor? Para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue ¿Quién me ame y me acepte así, tal como soy? ¿Quién será? ¿Dónde estará mi gran amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?